Sed de ti me acosa en las noches hambrientas Tremo la mano roja que hasta su vida se alza Ebria de sed, loca de sed, sed de selva en sequía Sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas Adicción, sabes que tú eres mi adicción Adicción, desde que te conocí, te volviste mi pasión Adicción, sabes que tú eres mi adicción Desde que te conocí, te volviste mi pasión Hace rato voy en esto, te conozco ya bien Desde los 13 te presentaste y me enamoré ¿Quién iba a pensar en todo lo que por ti dejé? Por la pasión, sudor y esas nenas que me trajiste Me llaman al micrófono, otra vez entró en acción Como dijo Héctor Lavoe, el cantante aquí soy yo Y aunque el idilio con esa nena nunca funcionó Agua ni le pa' mi bro, todo tiene su final Y seguro en una tumba esta mierda terminará Amor siempre pa' la música, el hip hop y mis papás Eso grabado en mi lápida, sé que terminará Eso grabado en mi lápida, sé que terminará Adicción, sabes que tú eres mi adicción Desde que te conocí, te volviste mi pasión Adicción, sabes que tú eres mi adicción Desde que te conocí, te volviste mi pasión Mejor compañía no tengo en las noches de licor Escribirte mil canciones mientras se me acaba el blunt Lágrimas al cenicero y destapándome otro ron La pista mil de volumen, desahogándome voy hoy O tal vez voy más cabrón, cantándole pa'l fiestón Nenas sientan la tensión, homies dármense otro joint La cerveza siempre fría cuando suena mi canción Nunca me arrepentí de todo lo que por ti soy hoy Música pa'l corazón, sentimiento de homeboy Enamorado del hip hop, hasta por las venas mi bro Ni siquiera la amarilla hizo que me olvide de vos Sacrificio, lágrimas, sangre, sudor por ti doy hoy Adicción, sabes que tú eres mi adicción Desde que te conocí, te volviste mi pasión Adicción, sabes que tú eres mi adicción Desde que te conocí, te volviste mi pasión Gracias por ver el video